Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día queridos hermanos, feliz día del Señor. Tengo el gusto de compartirles el evangelio en este domingo de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. San Lucas en el capítulo 21, capítulo versículo 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerra y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrán grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano. Os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendita palabra de Dios que nos alienta, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, tan adversos, como ya lo había anunciado el Señor hace dos mil años. Persecución, noticias de guerra, de violencia, de cosas abominables. Y dice el Señor, no entren en pánico, que todo eso tendrá que suceder y el fin del mundo no será inmediato. Pues estos días nos han sobrecogido noticias bastante fuertes, nos han tomado por sorpresa. Como hace ocho días nos saquearon una iglesia allá en Chile, una iglesia dedicada a la Santísima Virgen María, nos sacaron los bancos, nos los quemaron, y no satisfechos con esto, al lunes nos hicieron otro atentado de estos. Nos han atacado la iglesia en esta segunda ocasión, nos profanaron el Santísimo. Y mucha gente puede estar muy alarmada con esto. Y dice el Señor que ya eso no lo había anunciado. El Evangelio nos ha dicho que habrá mucha destrucción, que habrá mucha violencia, pero que ante esas adversidades en diversos países, como lo dice la palabra, hambre, pestes, esos fenómenos espantosos, esos signos de violencia, no nos preocupemos. La mano de Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios, pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, pero esto les servirá como ocasión para dar testimonio. Y esa palabra me ha confortado, me ha alentado, hermanos, ante todo este panorama que se va complicando, que están atacando al Papa, que unos obispos en Alemania contra el Papa, que el sínodo de la Amazonía, que la tensión de que si se acepta o no la ordenación de mujeres como diácono, si se acepta la ordenación de diáconos casados como sacerdotes, y que estos saqueos, que estos ataques, que en Chile el fenómeno de los escándalos por parte de sacerdotes, que en Estados Unidos y toda una serie de situaciones que se parecen mucho a lo que el Evangelio ha anunciado. Dice el Señor, todo esto les servirá como ocasión para dar testimonio. Hermanos, hoy hago un llamado a toda la Iglesia Católica, a todo el católico que me pueda estar escuchando. Es hora de dar testimonio, hermanos. Es hora de pararnos firmes en la brecha que se ha abierto entre Dios y nosotros. La brecha que el enemigo ha abierto. Levantarnos con las manos como Moisés. Levantó sus manos en lo alto de la colina para interceder por ese ejército que abajo estaba dando su vida por el pueblo de Israel contra Amalek. Es hora, hermanos, de dar testimonio. Es hora de decir, yo no comparto, no comulgo con actitudes de violencia. Yo actúo como Jesús, con armas de amor. Rechazamos rotundamente todo acto escandaloso. Rechazamos toda obra de maldad en la Iglesia y que haya justicia, como ha dicho el Papa Francisco. Pero vamos a dar testimonio. No por esto vamos a salir a la desmandada diciendo, todo está terminado, llegó el fin del mundo, esto se acabó, hasta la Iglesia se ha metido el demonio. No, el enemigo siempre ha estado, siempre ha estado infiltrado. La cizaña siempre ha estado, a lo largo de dos mil años ha estado en la Iglesia Católica. Siempre ha estado, y esta no es la primera ocasión donde hay un estremecimiento así fuerte en el cristianismo, en la Iglesia que fundó Jesucristo. Siempre ha estado ahí la cizaña, dijo el Señor. No hay que arrancar la cizaña, hay que dejar hasta el final. Siempre ha estado. Así, hermanos, que no nos asustemos pensando, se acabó la Iglesia, el demonio se metió. No, siempre ha metido la mano, pero somos mayoría los que creemos en el poder de Jesucristo. Somos mayoría los que creemos en el poder del Santo Rosario, queridos hermanos. Así que en este momento, a orar el Rosario, a visitar el Santísimo, que nos sirva como ocasión para dar testimonio, como dice hoy el Evangelio. Que demos testimonio de santidad, de unidad, de obediencia al Papa. De volcarnos hacia el Santísimo, a la oración poderosa, hacer vigilias de oración. Que esta sea la oportunidad para demostrar que Jesús está vivo en la Iglesia, que está reinando en nuestros corazones y que no es el fin. Hermanos, no es el fin de la Iglesia. No se preocupen que cosas como estas han pasado en otra ocasión y peores. No es el fin, querido católico. No es el fin de la ortodoxia católica. No, para nada de eso. Antes la Iglesia está tomando fuerza como quien tropieza, pero se levanta con más fuerza. La Iglesia en este momento se está fortaleciendo, aunque aparentemente va en cierta caída, en la credibilidad. No es el fin. Les aseguro que no es el fin. Es la oportunidad para que demos testimonio y llevemos la Iglesia a un grado superior de santidad, de obediencia al mandato de Jesucristo. Y no nos preocupemos qué diremos, cómo diremos, porque el Señor está con nosotros y nos acompaña. Día y noche hizo una promesa al apóstol Pedro. Las puertas del abismo no prevalecerán sobre mi Iglesia. Hay mucha tempestad, hay mucha situación adversa. Nada de nervios, decimos en Colombia. Nada de nervios. Más bien confianza en el Señor, fe en el Dios vivo, que nos dice que no hay nada que temer. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es hora de darte testimonio, queridos cristianos, queridos católicos. Es hora de anunciar a un Cristo vivo en esta época. Dios los bendiga y recuerden que esta noche tenemos acá en la parroquia Santa Lucía el gran concierto Tú Eres Más Fuerte. John Carlos de los Estados Unidos viene a traernos música de Dios. Pues los espero por estos medios digitales o haciendo presencia aquí en la parroquia a las 7 de la noche. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día para todos.